Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania acusa a Rusia de vestir a soldados de civiles en Gerson para el combate callejero. Ucrania ha acusado al Kremlin de saquear casas vacías en la ciudad de Gerson ocupada por Rusia y de llenarlas de soldados vestidos de civiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Cube afirma que se trata de una estrategia para los combates en las calles que tendrán lugar, en la que ambas partes creen que será una de las batallas más importantes del conflicto. En los últimos días, Rusia ha ordenado a los civiles que abandonen la ciudad. Cube ha calificado esa decisión de deportación forzosa, algo que implicaría un crimen de conflicto. Las últimas imágenes publicadas por funcionarios ucranianos, pero rusos, muestran el último de los barcos que lleva a los habitantes a la orilla izquierda del río de Dnipro, con lo que dan por terminar la evacuación. Algunos relatos de la vida bajo la ocupación rusa de quienes han huido hablan de tener que esconder sus teléfonos de las tropas y de la imposibilidad de contactar con el mundo exterior. Rusia ha impuesto la ley marcial y ha restringido las comunicaciones en cuatro regiones ucranianas que proclamó como propias en septiembre. El presidente Vladimir Putin ha dicho que 80.000 soldados que forman parte de su campaña de movilización están luchando ahora en Ucrania. El ejército ucraniano, por su parte, afirma que se está acercando a Gerson. El objetivo, destruir la logística y la cadena de suministros rusas, haciendo inviable su presencia allí. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El alcalde de la capital ucraniana, Kiv Vitaly Klitschko, llega a asegurar que lo que lleva a cabo Rusia en el interior de su país no es una guerra, sino puro terrorismo. Un genocidio, llega a afirmar Klitschko, quien dice que lo que quiere Rusia sería que todos los ucranianos murieran. Esto después de que en las últimas cuatro semanas se haya realizado una campaña por parte del ejército ruso de destruir infraestructuras civiles energéticas de Ucrania y de esta manera esté amenazando a una población entera de cara al próximo invierno, en las próximas semanas, con temperaturas gélidas. Simplemente que no haya cómo calentarse, no haya calefacción, no haya electricidad, no haya en muchos casos agua. Y entonces todo esto puede llevar a una verdadera tragedia. Entonces lo que dicen ahora en el Ministerio de Defensa de Ucrania, su ministro Alexei Reznikov, es que una forma de defenderse de los ataques rusos con misiles de crucero contra estas centrales energéticas pueden ser misiles especialmente sofisticados, los llamados Nassams, con los que Estados Unidos, por ejemplo, defiende a su capital a Washington. Ahora Estados Unidos, España, otros países estarían enviando también estos sistemas a la defensa ucraniana. Y en las fuerzas aéreas de Ucrania se advierte que caso que se transformara en realidad esas sospechas que existen de que Irán supla misiles a Rusia. Entonces para interceptar esos misiles pudiera llegar a ser que Ucrania tuviera que atacar las bases de lanzamiento de misiles en el interior de Rusia. Hay que señalar que si bien en días pasados Irán había negado que había suplido lo que son drones de ataque a Rusia. Finalmente lo que aseguraron este fin de semana en el Ministerio de Exteriores de Teherán es que suministraron esos drones, pero no durante esta guerra, sino unos meses antes de que comenzara. José Levicen en Jerusalén. Y son los héroes caídos de Ucrania. Nick Robinson documenta la búsqueda de soldados ucranianos que murieron en combate en el territorio recuperado recientemente del control ruso. En algún lugar de este rincón desolado, de un campo de batalla no tan olvidado, están desaparecidos seis soldados ucranianos. Se cree que están muertos. Leonid Bondar y su equipo de dos personas de recuperación militar han venido a buscarlos. Es importante para su familia, para nosotros, para el país, de que los traigamos a casa. Son los primeros en buscar desde que Ucrania recuperó esta zona de las tropas rusas hace seis semanas. Hay peligros por doquier. Las minas son una amenaza mortal, explica. Los rusos lanzaron proyectiles y luego tomaron la posición en la primavera. Lo que sucedió en los últimos momentos del soldado y lo ocurrido con sus restos es el misterio que Bondar y su equipo han venido a resolver. Vidas acabadas en un instante, pero ahora sus historias no han terminado. Determinamos la posibilidad de que los cuerpos hayan volado después de la explosión y entonces hallamos los restos de dos combatientes más. Al final del día, Bondar está hallando pistas y también algo más, algo que él temía, la inhumanidad rusa. Hay partes de metal de las municiones aquí y fragmentos de hueso, quizás parte de una pierna, parte de un cráneo allí. Los investigadores creen que quizás los rusos intentaron quemar los cuerpos. Al día siguiente, el equipo regresa y está acabando en el refugio en donde creen que los soldados se ocultaron durante el bombardeo ruso. Mientras, Bondar recolecta los huesos de uno de los soldados lanzados por la explosión, cada fragmento recuperado, una posible pista de ADN, un potencial consuelo para los seres queridos. Y luego, él encuentra un anillo, una ayuda para la identificación, nos dice. Pero los huesos también confirman lo que él temía. Los rusos quemaron despiadadamente los restos de este soldado. Esta no es la primera vez que hemos encontrado una situación en que las normas de humanidad son descuidadas y los soldados no son enterrados adecuadamente. De regreso en el refugio, hallazgos importantes, fragmentos de hueso. Está tomando impulso su impresión de que los soldados se agruparon aquí. Y luego lo inesperado. Otros soldados ucranianos llevan al equipo a un soldado ruso muerto que encontraron ahí cerca. Sus restos recuperados reciben el mismo respeto que sus compañeros caídos. En el refugio tienen en progreso varios cuerpos localizados debajo de los escombros. Ven a casa, hermano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.